... La verbena de la vega pone punto y final... ...a las fiestas de las barriadas este año... ...pero lo hará cargada de actividades para todos los gustos... ...tendrá lugar del 28 al 30 de este mes... ...y Joaquín Martín ha explicado el programa... ...que se ha diseñado para el disfrute... ...de todos los vecinos y vecinas. A finales de junio pues tenemos ya... ...la verbena de la vega, con ella ya terminamos... ...lo que son las verbenas de las barriadas... ...y este año pues tenemos una programación especial... ...un poco especial porque por primera vez pues el domingo... ...también pues tenemos programación de feria... ...antes solamente era viernes y sábado por la noche... ...y este año pues comenzamos desde el viernes por la tarde... ...hasta el domingo al mediodía. El viernes 28 de junio comenzamos con una merienda... ...para todos los vecinos y vecinas de la barriada... ...y donde elegiremos los abuelos de la fiesta... ...los abuelos de la barriada de la vega. A partir de las nueve y media de la noche pues contaremos... ...comenzaremos lo que es la fiesta... ...y contaremos con la orquesta trenzado. Esa misma noche también tendremos los grupos de baile locales... ...concretamente de Sandra y Karina... ...y un concierto flamenco a cargo de Iván Cea. La fiesta continuará con nuestro DJ... ...y eso es lo que tenemos preparado para el viernes... ...continuamos el sábado 29... ...de nuevo tendremos a la orquesta trenzado... ...a partir de las nueve y media de la noche... ...esa noche se elegirá a Miss y Mr. Visitantes de la vega 2019... ...y tendremos un concierto de grupos de versiones de los años 80 y 90... ...a cargo de Long Play. Sobre las dos de la madrugada tendremos los fuegos artificiales... ...y como bien he dicho pues el domingo también tendremos... ...una pequeña programación para terminar lo que es la verbena. Tendremos una charanga y una paella popular en la barriada... ...para todos los vecinos y vecinas y todas las personas que quieran asistir. Este año como novedad se ha trasladado a la Plaza de la Vega... ...lugar donde comenzó a celebrarse esta verbena... ...que reúne a familiares y amigos de la barriada. La verbena pues vuelve a sus orígenes... ...que es lo que es la Plaza de la Barriada... ...antiguamente, bueno antiguamente hace unos años... ...se hacía en el parque, en el campo de fútbol ¿no?... ...que hay un poco más abajo de la barriada... ...pero decidimos de traerlo a sus orígenes... ...que es la plaza. La verdad que es una verbena muy familiar... ...que el año que viene pues también contaremos... ...con una programación especial... ...ya que el año que viene cumple 50 años... ...la verbena de la Vega... ...creo que es una de las más antiguas de Pizarra... ...de las barriadas. El concejal ha querido invitar... ...a todos los vecinos y vecinas del municipio... ...a que participen de esta última verbena... ...antes de la gran feria de Pizarra. Pues desde aquí pues invitar a tanto vecinos y vecinas... ...de la Vega y de todas las barriadas y de Pizarra... ...que participen, que vengan, visiten a esta barriada... ...y verán, podrán disfrutar de una verbena típica... ...de familia, no es tan grande como las de otras barriadas... ...pero tiene su peculiaridad que es bastante buena... ...y seguro que lo van a pasar genial. El próximo sábado 29 de junio... ...la piscina municipal de Pizarra... ...acogerá una fiesta de artequeando... ...además de las diversas actuaciones... ...y colaboración de distintos colectivos... ...tendrá lugar la actuación de la Academia de Baile Alento. Os invitamos a todos el día 29... ...a una fiesta que vamos a hacer... ...en la piscina municipal de Pizarra... ...donde contaremos con la colaboración... ...de la Asociación de Baile Alento... ...que también está trabajando conjuntamente... ...con Artequeando, de la Asociación Imagina... ...y también habrá colaboración de muchos otros grupos... ...muchas gracias". Artequeando es un proyecto que dirige... ...la Asociación Imagina... ...y que combina flamenco y actividades manuales... ...durante estas semanas, miembros de la Asociación... ...y sus monitoras se están mostrando... ...sus creaciones en el Mercadillo de Pizarra. Estamos aquí en el Mercadillo de Pizarra... ...vendiendo las cositas que están haciendo los niños... ...tanto de Pizarra como de Álora... ...en el proyecto Artequeando... ...Artequeando es un proyecto que mezcla flamenco... ...con actividades manuales... ...pendientes, collares... ...y un montón de accesorios flamencos... ...que la verdad está bastante bien... ...el dinero todo recaudado... ...va destinado a la continuidad del proyecto... ...y también tenemos idea de que todo esto... ...involucre a los niños en el mundo laboral... ...y que puedan tener un trabajo en un futuro cercano". Y así de bien lo han explicado Juan Antonio y Juan José. Bueno, pues buenas tardes... ...soy Juan José, el presentador de las férias y fiestas... ...y vamos a hacer también, como estamos recordando... ...para que siga el taller, nuestro compañero al taller... ...y que venga mucha gente este día... ...el día 29... ...en la piscina municipal de Pizarra... ...y que también vamos a hacer para Navidad también... ...que venga todo el mundo para Navidad también... ...y que vamos a disfrutar la fiesta para Navidad también... ...pues muchísimas gracias a todos. ...vamos a todos niños... ...y estamos vendiendo... ...viendo... ...las cositas... ...las cositas... ...que estamos haciendo los talleres... ...talleres... ...así les recordamos... ...que el próximo sábado 29 de junio... ...en la piscina municipal de Pizarra... ...tienen una cita solidaria con Artequeando. Comienza la decimotercera legislatura de la democracia... ...en los municipios españoles... ...y como en todas las ocasiones... ...los alcaldes y alcaldesas... ...se ven en la obligación de repartir... ...las distintas concejalías... ...entre los miembros del equipo de gobierno... ...intentando seleccionar para cada puesto... ...aquellos que tengan un perfil más idóneo... ...no es tarea fácil... ...y así lo ha explicado el alcalde de Pizarra... ...Félix Lozano. Ha sido complicado, ¿no?... ...el poder realizar este puzzle, ¿no?... ...para que al final, pues... ...según los perfiles de cada uno de los concejales... ...de los ocho concejales electos... ...después de las elecciones municipales... ...cada perfil adaptarlo a lo que es cada área... ...cada concejalía del ayuntamiento. De los que estamos anteriormente... ...en la legislatura pasada... ...que estuvimos gobernando... ...hay cambios bastante importantes... ...hay algunos que se mantienen... ...pero sí es verdad de que... ...que bueno, que al final... ...esa experiencia que tienen esos concejales... ...pues hay que tomarla en otras delegaciones... ...y en otras concejalías... ...las cuales, pues bueno... ...al final recaen en un peso mayor. Y la verdad que creo que ha quedado... ...un equipo de gobierno bastante... ...bastante conformado... ...un equipo de gobierno donde... ...al final, la debilidad y las fortalezas... ...de cada uno con las concejalías... ...que le hemos dado, pues se quedan... ...perfectamente cubiertas... ...y que, en cierta manera... ...pues la profesionalidad de cada uno... ...en la materia en la que cada uno... ...se ha desenvuelto en su vida profesional... ...pues es fiel reflejo... ...de lo que es este equipo de gobierno. El Edil ha detallado... ...quién se encargará... ...de cada una de las distintas áreas... ...durante estos próximos cuatro años... ...donde gobernarán con mayoría absoluta... ...seis legislaturas después... ...de que se hiciese por última vez en Pizarra. Empiezo por la número ocho, ¿no?... ...por Rocío Díaz... ...que ella es abogada, abogada laboralista... ...profesional, más de quince años en su carrera... ...y que en esta ocasión... ...y dividiendo el área de Economía y Hacienda... ...que por primera vez se divide... ...Economía, Hacienda, Recursos Humanos... ...que iba todo englobado en servicios generales... ...pues en esta ocasión Rocío llevará... ...Recursos Humanos, Empleo, Patrimonio y Contratación... ...es una división clara... ...de que queremos trabajar en recursos humanos... ...de nuestro ayuntamiento... ...hay que mejorar mucho en los recursos humanos... ...de nuestro ayuntamiento... ...pero hay otro objetivo claro que es el empleo... ...los planes de empleo de nuestro municipio... ...y el cómo poder llegar a que nuestro pueblo... ...pues llegue a ese paro casi técnico, ¿no?... ...del cero, que no tengamos personas... ...en el desempleo, pues es un hecho que hay que trabajarlo... ...y es por ello, pues, por lo que hemos creado esta concejalía. Vicente Castro, que llevará desarrollo local, medioambiente... ...y además seguridad ciudadana. Aquí he querido hacer una distinción clara, ¿no?... ...de al final, pues, el comercio... ...y todo lo que es el desarrollo local de nuestro propio municipio... ...junto con el medioambiente, el control de plagas... ...el cómo hacer campañas medioambientales... ...el cómo concienciar a la ciudadanía... ...de que tenemos que cuidar nuestro medioambiente... ...y una parte muy, muy, muy importante... ...como es la seguridad ciudadana, ¿no?... ...la seguridad ciudadana, policía... ...tanto policía como protección civil... ...pues formarán parte de la concejalía... ...que Vicente Castro desempeñará... ...en estos próximos cuatro años en esta legislatura... ...2019-2023. Antonio Marín, está claro que esa concejalía... ...pues anteriormente la ostentaba Alberto, como es deporte... ...tengo que felicitar la labor del concejal de Alberto... ...en la materia de deporte... ...ha sido una de las concejalías que mejor ha funcionado... ...en el ayuntamiento... ...pero en esta ocasión, pues, necesito a que Alberto... ...pase a otra concejalía... ...y en este caso, pues, Marín llevará deporte... ...y juventud y turismo. La verdad que creo que esta concejalía, tal como se queda formada... ...va a ser una de las concejalías que en estos cuatro años... ...va a dar un recorrido bastante bueno en nuestro ayuntamiento... ...y va a ser de las que seguramente mejor y más mejores. María Cordero, como puede ser de otra forma... ...y no podía ser de otra forma... ...y como profesional que es de esta materia... ...pues pasa a ocupar la concejalía de Bienestar Social... ...y participación ciudadana y mayores. La verdad que deja, Mariola deja esta concejalía... ...con un listón bastante alto. María tiene un... ...bueno, un reto bastante importante... ...después de que Mariola haya estado en esa concejalía... ...pero yo estoy convencido que va a hacer un trabajo excelente... ...y mucho, mucho mejor, si cabe, que la legislatura pasada. Joaquín Martín es el que menos mueve en esta legislatura... ...es el que al final, en cierta forma, pues... ...sigue manteniendo fiestas y tradiciones... ...solamente que además, pues va a llevar también cultura y educación. Juan Alberto Navarro, aquí hay un cambio importante... ...y por primera vez dividimos el área de urbanismo... ...al igual que hemos hecho con la economía de Hacienda... ...que siempre estaban las áreas, siempre esas concejalías... ...siempre han sido un poco más extensas... ...en esta ocasión dividimos el área en dos. Ya esto era una cuestión que llevaba ya tiempo dándole huertas... ...y que veía que era necesario, ¿no? Entonces llevará servicios operativos, vías y obras, infraestructuras... ...todo lo que son caminos rurales, iluminación eléctrica... ...al fin y al cabo, pues es un área, un macro área, ¿no? ...grande, sin olvidarnos ni mucho menos del ciclo integral del agua... ...que todo lo que es el agua desde que la rescatamos desde la empresa... ...pues lo va a llevar también esta concejalía... ...lo llevará el concejal Juan Alberto Navarro... ...y un área que es de las más, más importantes... ...que vamos a tener en este ayuntamiento... ...y que ahí es donde se van a ver los verdaderos... ...pues mejoras de nuestro municipio. Una apuesta que es importante y que yo tengo que agradecerle... ...tanto a Alberto como a Mariola, a la primera teniente alcalde... ...es la apuesta de ese cambio, ¿no? De ese cambio de estar en lo social, de estar en la parte de ciudadanía... ...a pasar, a llevar economía, hacienda e igualdad. Es una apuesta importante, yo sé de que va a ser un trabajo excelente... ...y ella, pues bueno, para ello ya está preparada, ¿no? Y economía, hacienda que siempre ha sido algo muy importante... ...en nuestro ayuntamiento, al igual que en casi todos los ayuntamientos... ...porque si la economía y la hacienda y el buen gobierno... ...no funciona bien en un ayuntamiento... ...pues está claro que todas las demás áreas, pues al final... ...dejan de funcionar. Un reto importante, pero a la vez apasionante, ¿no? Por lo tanto, primero teniente alcalde. Y después, por la parte de alcaldía, pues que bueno, que como la legislatura pasa... ...pues llevaré todo lo que es nuevas tecnologías y gobierno abierto... ...y ahí, como he dicho antes, urbanismo, que se dividió antes... ...pues la parte de urbanismo, ¿no? Pero al final, el urbanismo, no con los servicios operativos como lo teníamos concebido... ...sino únicamente el urbanismo, el urbanismo de planeamiento... ...de grandes proyectos y que al final, pues recae en mi persona. Félix Lozano también ha explicado que el ayuntamiento... ...se seguirá dividiendo en dos grandes áreas y ha informado... ...que por primera vez serán concejales los delegados de las distintas barriadas. Destacar en esta ocasión que seguimos con dos macro áreas... ...que engloban todas estas ocho concejalías. Una macro área que es la dedicada a economía y hacienda... ...esa área de desarrollo económico, ¿no? Que la presidenta de la comisión, pues será María Ola Bergana. Y otra macro área dedicada a la ciudadanía... ...que el presidente en esta ocasión será Joaquín Martín. Y después, como novedad, pues contaros que tenemos tenencias de alcaldía. La primera tenencia de alcaldía, que recae en Mariola, como primera teniente alcalde. La segunda tenencia de alcaldía, que recae en Alberto, que será de La Vega, de Gibral Mora... ...y de todos los diseminados que tenemos en nuestro pueblo. El tercer teniente alcalde será Joaquín Martín, que será el teniente alcalde en Salea. Y la cuarta tenencia de alcaldía, que será para María Cordero, que bueno, que al final... ...pues como ella es de Cerralba, será la teniente alcalde de Cerralba. La verdad que estoy muy contento con la composición del equipo. Ha sido un equipo de gobierno que hemos consensuado, incluso hasta con el mismo organigrama... ...del ayuntamiento, intentando de realizar los menos cambios posibles. Pero está claro que cuando empiece una legislatura nueva, pues tenemos que realizar ese tipo de cambios... ...para engranar bien, engrasar bien todo este mecanismo para que funcione el ayuntamiento a las mil maravillas. Porque un ayuntamiento que sea eficiente y que tenga un buen gobierno, está claro que al final... ...da un buen servicio a la ciudadanía, que es el único objetivo que queremos alcanzar. Con esta lista, Félix Lozano y el Partido Popular de Pizarra afrontan cuatro años de legislatura... ...en la que, como ha explicado el alcalde, seguirán trabajando por dar a la ciudadanía el mejor servicio posible. Hoy dedicamos el informativo a la lucha por la igualdad. Esta mañana se ha presentado en el ayuntamiento de Pizarra la revista de coeducación. Un proyecto conjunto entre los centros educativos del municipio y el área de igualdad... ...para reforzar, desde la educación, los valores de igualdad y la lucha contra la violencia de género. En el acto que verán a continuación han estado presentes Mariola Vergara como concejala de Igualdad... ...Cristina Corrales, directora del CPR, Mariana Pineda y Elisa Lozano, la coordinadora del plan de coeducación de este centro. También Esther García como responsable del Colegio Nuestra Señora de la Fuensanta... ...y Fernando Aranda, director del Colegio Guadalhorce. Pues, buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Estamos aquí hoy para presentaros la revista de coeducación del año 2019. Primero agradecer la asistencia de las personas que nos acompañan... ...que también son personas, director, directora y responsables de los centros educativos... ...que también han colaborado para la elaboración de la revista y en las actividades de los colegios. Y voy a pasar un poco, agradecer también, sobre todo, el interés y que hagáis este tipo de actividades... ...y de este tipo de ejercicio en el alumnado, que es bastante importante, porque desde chiquititos y chiquititas... ...pues tienen que ir un poco absorbiendo lo que es este tipo de vida que llevamos... ...que vamos a intentar tenerla un poco más igualitaria. La revista, comenzamos viéndola, si le echáis un ojo, que sepáis también que tenéis aquí los ejemplares en el ayuntamiento... ...que si estáis interesadas en conocerla, pues podéis pasaros a por uno. Empieza con una introducción desde el área. El área quiero nombrar a las personas que la componen, que es Ana Martín Avilés, que es agente de igualdad... ...Claudia Mantecon Camargo, que es la asesora jurídica, y Silvia Gómez Torre, que es la psicóloga. Ellas llevan el área de igualdad, el centro de formación a la mujer, y son las encargadas un poco también de darle un poco de forma a este formato. Luego tenemos el saludo del alcalde, unas palabras mías, una intervención mía. Y luego tenemos unas palabras o una presentación de lo que la dirección de los centros educativos nos quieren comentar. Tenemos a Cristina, tenemos a Enrique, tenemos a Jesús, Fernando, y luego los responsables y las responsables también de los centros también educativos... ...de lo que lleva el plan de coeducación. Que ahora mismo aquí nos acompaña Alicia y nos acompaña Esther, que ya después le daré paso y las presentaré a cada uno y cada una con su nombre completo y su función. Comenzamos también con las actividades ya de los distintos centros educativos. En primer lugar nos encontramos el Colegio de la Fuensanta, donde en un primer trimestre han realizado un mural que se llama A buen uso de tus manos... ...sobre todo con el Día de la violencia de género. También un vídeo de Superlola con perspectiva de género y un buzón de la amistad. También han hecho actividades sobre el Día de la Mujer, en torno al Día de la Mujer, que es el 8 de marzo. Continuamos con el Colegio Mariana Pineda, tanto de esa lea de Cerralba, donde en el primer trimestre tuvieron un espacio coeducativo. Y además se colocó un buzón para recoger unas encuestas que se le mandaron a las familias y le dieron la contestación, tanto para rellenar por el padre y por la madre. Continuamos también con la programación de igualdad y de coeducación. Se han hecho algunas actividades también, como siempre, que siempre se toca mucho el tema de la violencia de género. El Día de la Constitución también fue una de las actividades. Y en el segundo trimestre también contaron con el Día 8 de la Mujer, el 8 de marzo. Luego también han resaltado algunas malagueñas célebres, como Victoria Aken y María Zambrano. Y además, el 17 de mayo de 1990, que la Organización Mundial de la Salud eliminó la homosexualidad de la lista de las enfermedades mentales. Un dato muy importante a resaltar también. Luego tenemos en el Colegio Guadalhorce, en el primer trimestre, también se hizo actividades contra la violencia de género. Y también se han hecho las actividades que se han desarrollado en colaboración con el Ayuntamiento, podemos ver aquí. Un manifiesto, que también lo tenemos aquí recogido, contra la violencia de género. Y además, un ciclo de poemas, ¿no? Primer, segundo y tercer ciclo. Que somos iguales, hombre y mujer, y mujer, ¿dónde vas? Seguimos también con el concurso de igualdad también, de dibujos sobre la igualdad y coeducación. También una escenificación del mundo al revés, de Cienta Cuentos, Cienta Pies. La historia de un, dos, tres, mundo al revés. Estas son bastante buenas las chicas que vienen a hacerlo. Y luego también el concurso de música por la igualdad. Y hoy tenemos también unas actividades que habéis desarrollado también en colaboración con otras entidades, ¿no? Como puede ser el Mercadillo Solidario y una visita del equipo femenino del Málaga Club de Fútbol. Ahí tenéis todas las imágenes y todas las actividades más desarrolladas. En el primer trimestre, aquí, del Instituto, del Fuente Luna, también han tenido una escenificación de un juicio por violencia de género. Además de un role play que se llama El final lo decides tú. Y ha sido llevado a cabo por la asesora jurídica del fin que tenemos aquí por Claudia Mantecón. Además, han hecho varios talleres, como el de comprendiendo nuestras diferencias para aprender a respetarnos. Otro taller que es de arte urbano. Y otro de detención de micromachismos en la publicidad. En el segundo y tercer trimestre, también han visitado la exposición de derechos humanos y diversidad festivo sexual y de género, que está cedida por el Ayuntamiento de Pizarra. También han participado en jornadas de música por la igualdad, que también la llevamos a cabo aquí, en la Casa de la Cultura. Y también un grupo de estudiantes representó un acto de la Casa de Bernarda Alba. En el mes de mayo participaron también en el proyecto Talent Woman Challenge, que se propuso a través de la Diputación Provincial de Málaga. Y este proyecto lo que busca es el fomento de la igualdad de forma activa, convirtiendo al alumnado en emisores de un mensaje igualitario. Y ya al final de la revista podemos ver el resumen también de las actividades que ha hecho también el Ayuntamiento junto con los centros educativos. Y depende de la edad, esta educación infantil y primaria también tenían, sobre todo son cuentos de escenificado. Depende de la edad, pues se ha ido adaptando un poco al formato. Pepuca y el monstruo que se llevó su sonrisa es para infantil y primaria. Educación primaria de segundo a sexto es las alas de mariposa a cargo de Rafa Castillo. Este es un chico que se encarga de realizar este tipo de teatro, sobre todo con el tema de género, y es bastante bueno. La verdad es que siempre nos gusta contar con él porque trae unos cuentos escenificados muy buenos. Y luego con el instituto, como he comentado anteriormente, la escenificación del juicio y el roleplay con Claudia. El resumen de las actividades, como siempre, en el segundo trimestre y a lo largo ya del curso de lo que queda, tenemos la escenificación de las aventuras de minicornio, que también el concurso de dibujo por la igualdad es lo que se ha ido desarrollando con este mismo tema. También nos encontramos la escenificación de Cienta Cuento, Cienta Pies, de Un, Dos, Tres, El Mundo al Revés. Y luego ya por último, el concurso también de Música por la Igualdad, que ha tenido también bastante colaboración y participación. Cada año tenemos muchísimos grupos y les gusta bastante este tipo de actividades. Y con motivo del 8 de marzo, quisimos tener una exposición fotográfica que la hemos llamado, como todo nuestro elema durante este año de igualdad, es Imparables, que son las mujeres deportistas, que este año nos hemos querido basar un poco en la consecución y los logros de las mujeres deportistas a nivel local, a nivel andaluzo y nacional, porque tenemos bastantes mujeres de élite y bastante importantes. Y quisimos hacerle un homenaje a las chicas de los años 90, que fueron sus campeonas de Andalucía y tuvieron varios premios también en esta categoría en la década de los 90. Le hicimos un homenaje bastante emotivo, no se lo esperaban. Fue muy bonito y le acompañaba de familiares y la verdad que un reconocimiento yo creo que bastante importante. Y así fue. Luego encontramos también un material coeducativo para trabajar en casa, bastante interesante. No os voy a contar nada, os animo a que vengáis a por él y para que lo trabajéis. Y luego la intervención de distintos concejalías, como la Concejalía de Cultura con Mónica, Deportes con Alberto y el Área de Juventud con Joaquín, donde nos cuentan un poco las actividades que desarrollan en torno al tema de la igualdad, la ecoeducación y un poco la transversalidad que se le intenta dar al ayuntamiento desde todas las áreas. Y con un poco de historia, que además es bastante interesante, en la contraportada al final, nos encontramos a la primera mujer futbolista que además da la casualidad que fue malagueña. Es bastante interesante la historia porque al final se tuvo que hacer pasar por un hombre para poder jugar al fútbol y era bastante buena y fue bastante reconocida. Os animo a que le echéis un vistazo a la historia porque es muy interesante y es bastante buena y además curiosa. Así que esta es la revista, la que podéis encontrar, está con muchas cosas interesantes y muchas actividades. Y ahora yo voy a darle paso a las personas que nos acompañan de los centros educativos. Buenos días. Bienvenidas y bienvenidos a este acto de presentación una vez más de la revista de ecoeducación que parte de la iniciativa del Ayuntamiento de Pizarra. Nuestro centro, como ya sabéis, está ubicado en dos sedes, las dos barriadas de Cerralba y de Salea. Y desde allí, pues nosotros, lógicamente, seguimos y estamos luchando día a día en este tema que nos parece tan de vital importancia en la educación del alumnado que a diario pasa por nuestras manos y por nuestras aulas. En primer lugar, querría felicitar al Ayuntamiento porque en el tiempo que llevamos trabajando con ellos en esta temática a lo largo de los años que ya estoy yo por aquí, pues hemos notado, lógicamente, una evolución tremenda en tanto de la organización que se hace de las actividades en los centros, que, claro, hemos pasado del típico siempre los niños planchas, las niñas juegan con un camión, a hacer cosas ya de bastante más entidad y más seriedad. Todos hemos ido aprendiendo a lo largo de estos años y nos hemos ido formando y eso es muy buena señal. Y luego, pues destacar que, bueno, que ya digo, la implicación del profesorado, lógicamente, es muy importante. La coordinadora de Igualdad de nuestro centro, que ahora participará también y os hablará un poquito, pues es verdad que ha llevado a cabo una labor estupenda, ha adaptado un cuento tradicional con su alumnado de segundo, de primaria, simplemente, y los niños y las niñas han sido excepcionales en la manera de entenderlo, de ejecutarlo, de vivirlo. Esa naturalidad es la que tenemos que procurar que siga existiendo y que no se pierda, porque si luego llegamos a conocer los hechos que luego día a día nos bombardean desde los medios de comunicación, decimos, ¿qué ha pasado entre la escuela donde los niños y las niñas están muy concienciados? Y los adultos, que después hacemos cosas bastante increíbles. Entonces, sí quiero hacer una llamada a la responsabilidad de los adultos, tanto el profesorado como, por supuesto, las familias, para que no se pierda, para que no se rompa y para que todos y todas aprendamos a ver de otra manera las cosas que pasan a diario, desde programas de televisión, desde juguetes, desde tantas, tantas cosas que no le prestamos atención suficiente, pero que está claro que inciden de una manera no positiva, porque luego, ya digo, este año, bueno, es asombroso. Cada vez vamos como que a más crímenes machistas, a más problemas en ese sentido. Y nuestra juventud, la adolescencia, presentan también unos resultados en las encuestas que te dan un poco de repelús. Entonces, está claro que, ya digo, algo se nos pasa y ahí la responsabilidad es de los adultos y de las adultas. Y, nada, pues felicitar también a nuestro alumnado de sexto, de Zalea, que este año, por ejemplo, poniendo letra propia a ellos y ellas de la canción que interpretaron en los bailes por la igualdad, pues ganaron el primer premio. Bueno, están felices, vamos, exultantes estaban, pero es que ellos solo se lo han preparado. Entonces, han sido unos niños y unas niñas que se lo han tomado también súper en serio. Y ya digo, abogo, porque los adultos hagamos nuestra labor, vigilemos mucho y demos ejemplo sobre todo, que a veces no nos damos cuenta de la importancia que tenemos en ese día a día. Así que, nada, ánimos y a seguir trabajando por esto, que ahí nos va la vida a todos y a todas y el futuro de nuestros pequeños y pequeñas, que es el que está en nuestras manos. Hola, buenos días. Mi nombre es Esther. Yo soy la coordinadora de igualdad del colegio Nuestra Señora de la Fuensanta. Nuestras actividades han ido encaminadas no solamente hacia nuestro alumnado, sino también a intentar formar un poco al profesorado en algunas materias que a lo mejor se nos escapaban. También sobre la familia, incidir un poco sobre la familia y, sobre todo, hacer las diferentes actividades que hemos llevado a cabo protagonistas a nuestros alumnos, a los del tercer ciclo sobre todo, especialmente a los de sexto, que todas las actividades que hemos llevado a cabo en este periodo de tiempo, ellos han sido los encargados de enseñarle a los demás, de llevarla a cabo mediante talleres, dramatizaciones, etc. Quiero incidir en una actividad muy bonita que hemos realizado, que ha sido visibilizar las vidas de las mujeres españolas, que han tenido mucha importancia y que a nivel internacional no se les ha dado la relevancia que realmente tenían. Entonces, ellos se han informado de una manera autodidacta de la vida de estas mujeres y luego han cogido y han teatralizado a todos sus compañeros del colegio, adaptándolo a la edad concreta, la vida de estas mujeres para que ellos pudieran comprender mejor lo que era la realidad del momento en el que la vida de estas mujeres se desarrolla. Todas nuestras actividades han ido encaminadas a este fin y, además, siempre trabajadas desde la inteligencia emocional, que creo que es un poco la asignatura común en los centros. Después, con el alumnado de infantil, hemos incidido más en lo que es que ellos sepan cómo canalizar esos estereotipos de género que nos están bombardeando, como ha dicho la compañera anteriormente. Y hemos hecho diversas actividades encaminadas a ello, también apoyadas en los niños mayores, que creemos que ellos tienen que ser los protagonistas de toda la actuación. Muchas gracias y eso es todo. Hola, mi nombre es Elisa. Como ha dicho Cristina, soy la coordinadora del Colegio Mariana Pineda. Entonces, cuando empezamos el curso, fue el primer día que aparece el 25 de noviembre, el día fatídico contra la violencia de género. Entonces, este año, en los paneles que ya ha comentado ella, puse todos los nombres de mujeres que habían asesinado en el 2018. Empieza a escribir sus nombres, y, bueno, lo ves en la televisión y hasta que tú no escribes un nombre y un solo apellido, no te das cuenta que son personas, que son madres, que son hermanas. Y es tremendo ver la cantidad de mujeres que matan todos los años. Cuando asesinaron a Laura de Luelmo, pues hicimos un minuto de silencio en el colegio porque era una profesora. A partir de ahí me planteé de que, bueno, cada vez que asesinase una mujer en España, hacer un minuto de silencio antes de irnos para las clases. Pues en esa semana ya fue imposible seguir porque entonces pensamos, bueno, todos los días tendremos que hacer un minuto de silencio porque casi todos los días asesinan a una mujer en España. Pero lo peor es que cuando analizas países como México, pues es que matan a dos mujeres todos los días. O sea, analizas otros países del mundo y es brutal ver lo que está ocurriendo en el mundo. Le propusimos a los niños que, si, bueno, de mayor eran presidentes o alguien en un cargo importante, pues qué harían ellos. Entonces recogimos unas cosas muy interesantes, como por ejemplo, aquí hay un niño que dice que si de mayor fuera el rey de España, piensa que es el rey el que más manda, pues diría que si una pareja se casa y se paran, pues que uno se queda aquí y otro se vaya a otro país. Así habría menos violencia de género. Y también los metería 20 años en un calabozo, son niños. Y dice, bueno, pues ya está. Y cada día le haría una carta, o sea, le obligaría a escribir una carta para que escribiera algo a la familia de la persona que ha asesinado y que así aprendiera la lección. Y después dice, no, a la violencia, sin violencia el mundo será mejor. Después de esto, pues también le quisimos preguntar a los niños que cuando fueran a su casa y hablaran con su abuela, pues le dijeran que, bueno, qué diferencia hay entre la mujer de hoy y la mujer de la época de su abuela. Ya por dar un contrapunto positivo, porque esto es que este tema es muy fuerte, ¿no? Entonces, pues ellos, la abuela, por ejemplo, dice, pues que hay un montón de diferencias, que no había lavadora, no había nevera, no había televisión, no había coche. Las mujeres no conducían y no trabajaban. La libertad, una gran diferencia, que no tenían una propia decisión, los estudios, sus derechos y la moda. Entonces, ellos se dan cuenta que, bueno, que aunque todavía hay muchísimas cosas por hacer, ya hay muchas cosas que se han logrado. Gracias a mujeres que han luchado y que han hecho cosas, ¿no? Bueno, esto es… El Día de la Constitución, trabajamos el libro de… El lápiz mágico de Malala. Aquí hay que hacer mucha incidencia en los cuentos, porque, por ejemplo, trabajar el tema de la igualdad y tal con niños pequeños es complicado. Es complicado porque tú no puedes hablar de violencia de género a niños de infantil ni de primero y casi segundo de primaria. Entonces, a través de los cuentos, pues ellos ven, por ejemplo, que Malala es una persona que es tangible, que existe hoy día, que es muy joven y que desde que era una niña está luchando por que la mujer pueda ir a la escuela. Aquí tenemos derecho a la educación, pero en muchísimos países no, aún no. Y, bueno, a través de los cuentos hemos hecho muchas actividades. El cuestionario que se le ha pasado tanto a las familias como al profesorado como a los niños, el día de 8 de marzo se le ha explicado a los niños por qué se celebra el día 8 de marzo. Que decimos el 8 de marzo, pero bueno, ¿por qué? ¿Qué ocurrió esa huelga que hicieron estas mujeres en la fábrica Cotton de Nueva York? Entonces, es interesante que sepan que desde hace un montón de años hay mujeres que están luchando por mejorar nuestra situación. Y otra cosa que ha comentado la compañera es que cuando te enteras se te ponen los vellos de punta. Y es que hace 30 años en la Organización Mundial de la Salud se pensaba que la homosexualidad es una enfermedad. Pero vaya, lo más grave es que hoy día en España todavía hay personas que piensan que la homosexualidad es una enfermedad. Y hacen terapias para poder recuperar a esas personas. Eso los niños hay que hacérselos deber también. A los mayorcitos, a los pequeños, pues te coge un cuento como por ejemplo Luis, que era el osito, que realmente quería ser Luisa, quería ser una osita. Entonces, desde muy pequeños les va inculcando esa idea de que bueno, que no pasa nada. Que si tú te sientes, naces chica pero te sientes chico, pues no pasa nada. Y al contrario, es igual. También les hemos hablado sobre el Día del Orgullo. Han visto en las pizarras digitales parejas del mismo sexo, chicas con chicas, casándose con sus vestidos de novia, chicos con chicos y bueno, normalizar esa situación. Hemos puesto también en el panel diferentes noticias que tenía que ver con mujeres. Y sobre todo también agradecer al Ayuntamiento, como ha dicho Cristina, que las actividades de este año han sido muy interesantes. Muy interesantes. Los teatros, el cuentacuento, han estado muy bien. Tenían sustancia, no trataban a los niños como infantilmente. Los niños son personas y hay que hablarles con palabras que ellos pueden entender. Muchas veces entienden más de lo que pensamos. Y agradece al Ayuntamiento porque ha estado muy bien su labor. Y nada, muchas gracias. Buenos días. Desde el CEI Guadalhorce, este año, como en estos años atrás hemos estado trabajando en el segundo plan de igualdad que nos manda y nos dirige la delegación de Málaga porque nosotros teníamos un plan de igualdad pero estaba un poco soleto, estaba un poco anticuado porque la sociedad va cambiando a un ritmo impresionante. Y creo que nos anquilosamos. Entonces, lo que hicimos lo primero es generar un nuevo plan de igualdad en el centro para trabajar más profundamente todos los temas que tienen que ver con la igualdad y la coeducación. Desarrollamos esto a través de una encuesta que hicimos, al igual que Mariana Pineda, he escuchado, en la cual preguntábamos a todos los ámbitos del colegio, a toda la comunidad educativa, padres, madres, alumnado y profesorado. Salieron unos datos preocupantes, la verdad, en los cuales veíamos que la incidencia que tenía la enseñanza, todos los trabajos que hacíamos sobre la coeducación y la igualdad en las familias no calaba y eso nos preocupaba bastante. Entonces, decidimos hacer más actividades junto con los padres y las familias y dándole información y difusión a todo lo que hacíamos para que le llegara y le intentara calar. El año que viene se pasará otra encuesta a ver si este tipo de trabajo ha podido dar resultado. Bueno, hemos hecho muchas actividades enfocadas a la igualdad porque es que en los tres proyectos y planes que llevamos en el centro van todos a una. Entonces, siempre sacamos los tres temas que tenemos de Creciendo en Salud, Paz y Igualdad van juntos. Por lo tanto, siempre hacemos actividades bastante llenas de contenido para que se llenen a cabo las tres árabes, que es más fuerte y como que tiene más entidad. ¿Qué hemos hecho durante este curso? Bueno, aunque ya lo han estado explicando, hicimos un manifiesto contra la violencia de género, trabajamos el día 8 de marzo, hicimos un mercadillo solidario, llamamos al equipo femenino del Málaga para que vinieran a hablarnos porque veíamos muy... El hombre, traer al masculino, le hubiera gustado más a los niños. Pero les encantó y se quedaron asombrados de cómo las jugadoras viven en fútbol, porque parece que por ser mujer va a vivir peor el fútbol, ¿no? Una intensidad, unas ganas y también demostraron cómo se superan día a día en un mundo de hombres, porque el fútbol es un mundo de hombres muy machista y ahí ellas hacen que vaya tambaleándose ese pilar machista, ¿no? Padre Alcar que hay en un deporte tan importante en España como en el fútbol. También estuvimos trabajando en otra serie de actividades, pero estas son más de aula, haciendo cuentacuentos específicos desde los niños de infantil, como bien he explicado, porque a los niños infantiles no se les puede explicar claramente, abiertamente, lo que es la violencia de género. Entonces, a través de cuentos, a través de pequeñas obras de teatro y ya así a los mayores, pues sí estuvimos con Cineforum, estuvimos hablando y de hecho hablamos casi todos los trimestres del tema, porque la concienciación entendemos que tiene que ser continua durante todo el curso. Por lo que he dicho antes, porque la sociedad va cambiando al minuto, hay informaciones al minuto, de pronto se ve que una cosa está funcionando y se cae, se tambalea porque sale una nueva forma de pensamiento, una nueva forma de actuar y como es una vorágine de información y de desinformación, pues tenemos que estar al día y modificando nuestra forma que va a actuar en el colegio. Y me gustaría terminar con un párrafo que tuvimos, que creamos, Gaby y yo estuvimos viéndolo, que está en la revista, que cuando vengan a recogerla lo podrán leer, que la actitud positiva ante la igualdad y el trabajo que se hace desde el centro a lograr este gran objetivo para la vida, es nuestra razón de ser como maestro y maestra del presente, en donde se debe primar en todos los ámbitos una cosa que se ha perdido, que es el sentido común. Y decimos que está perdido allí por los cerros de deuda y permanece en Bavia, como estaban los reyes de Castilla. Y nada, dar las gracias al ayuntamiento por las actividades que este año han sido maravillosas, nos encanta participar y nos gustaría que siguiera esta dinámica de colaboración de todos los centros en solucionar o en dar cabida cada día más a la igualdad y a la coeducación. Y se me olvida la participación que tuvimos en el encuentro deportivo del, de eran, creo que se llamaba, espérate, lo tengo por aquí, Juegos Alternativos del 31 de mayo, que también estuvo bastante bien, fue un día de colaboración, de encuentro entre niños y niñas, entre maestro y maestra, muy interesante. Nada, muchas gracias y luchemos por lo importante, que mantenemos en pie una sociedad igualitaria, una sociedad en igualdad y coeducativa, y desde nuestro ámbito tiene que ser mucho más fuerte que estamos, el futuro lo tenemos en nuestras manos. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos, gracias por la labor que hacéis en los centros educativos, yo sigo animando desde el ayuntamiento a que lo sigáis haciendo y además que nos colaboreis de la manera que lo hacéis, con esas ganas y con ese entusiasmo y aparte que lo que tú acabas de decir, Fernando, el futuro de ese alumnado está en vuestras manos y de ellos depende también como venga el futuro también de la sociedad. Muchas gracias y como he comentado antes, que tenéis los ejemplares en el ayuntamiento, por si alguien los quiere tener, que venga y los pase a recoger. Muchísimas gracias. Gracias.